¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Estamos en un nuevo episodio más de Entre Colegas, pues mi nombre es Abraham Linares, estoy aquí en la ciudad de Toluca y bueno, estoy aquí, digo, vengo, vine a hacer una boda, pero aproveché, aproveché porque quise hacerle una entrevista a una gran fotógrafa y que ya había conocido anteriormente, por si ustedes vieron o saben de quién era la tía Lore, este, pues bueno, ya saben, de hecho les vamos a poner el video aquí, bueno, sí, aquí se lo vamos a poner aquí o allá. La tía Lore, saludos. Ajá, este, digo, pues estoy con Fernanda Mercado, este, yo ya la conocí, ¿te acuerdas que fuiste a Guadalajara? Sí. Fuiste a una boda y te dije, Fer, vamos haciendo un video de cómo trabajar, ¿no? Este, con otra persona, ¿no? Yo en ese caso era con otra fotógrafa y tuve que ser como un videógrafo, ¿no? Exacto. ¿No? Y este, bueno, hicimos un video, ¿no? Sí, recuerdo. Entonces, se los vamos a dejar ahí, este, y bueno, entonces, pues aquí ya estoy con Fer y pues vamos a platicar, ¿no, Fer? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ahora, muy, muy contenta. ¿Cómo te ha ido todos estos años? ¿Qué? ¿Qué han pasado? Ajá. Increíble, fíjate que ya sabes, la pandemia fue como un clavado bien complicado. Sí. Pero vinieron como oportunidades como diferentes, como hacer foto de producto o empezar como a escarbar en este tipo de foto que no hacía. Sí. Y pues empecé como, pues justo a estudiar un poco más el proceso de mi negocio en bodas, porque antes era como muy experimental. Entonces, pues ha crecido. Antes era para mí un logro que me contrataran en otras ciudades. Sí. Y pues hoy ya lo veo muy, muy natural. Como muy normal. Así de, ah, voy a ir a Cancún. Uy, sí, bueno, ya he ido dos veces. Sí. Exacto. Y es un logro muy padre, pero creo que se logra con, pues justo un buen proceso en tu negocio, este, que sea como rentable y que ya no estás yendo ya gratis, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad de, pues de corregir muchos errores. Ok, 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 ok. Qué padre. Sí. Qué padre, digo, porque pues ya han sido varios años y ya me imagino que de esos, de estos, todos estos años es de a mejorar todo. Sí, exacto. Todo es un cambio, ¿no? Este, pues bueno, la idea es estar platicando, Fer. Estar platicando aquí un ratito, te voy a hacer algunas preguntitas, etcétera, etcétera. Nada acá comprometedor, no, nada de eso, ¿ok? Este, nada comprometedor, ¿no? ¿Quién te gusta? Ah, no la idea. En una buena, a ver, ¿quién te gusta? No, mira, eh, hice una, una listita, obviamente, digo, te dije ahorita, digo, porque es, es, es mucha y no me, no me lo voy a aprender, porque hay quienes me, me han dicho, eh, ¿por qué estás leyendo o no? Este, eh, o sea, espérate. Ah, pero pues bueno, la idea es estar platicando, Fer, y lo que quiero que les vuelvas a repetir, porque yo también, no sé si tengas todavía, es la cámara que tenías, ¿qué cámara tienes ahorita? La Z6 de Nikon. Ok. ¿Eras, eras Nikon antes? Ok, sigues siendo Nikon. Sí, sigo siendo Nikon. Ok. Nikon. Z6, la 1 o la 2? La 1 o la 2. Ah, tiene las 2, wow, ok. Está increíble. Sí. Y lentes. Tengo un 35. 35. Un 85. Y un 24. Y un 24, ese es tu kit. Sí. ¿No tienes un 50? No. ¿Por qué no? Pues fíjate que justamente con el 35 ha sido como bastante cómodo. Ah. El 50 se me hacía como, no sé, como que a veces un poco incómodo y que me tenía que alejar mucho, tipo en las iglesias o en los retratos. Y cuando no tenía espacio, le sufría bastante con el 50. Lo amo, me encanta como toda la parte como simétrica, pero el 35 se ha adaptado muchísimo como al espacio. Ok. Sí, hay quienes nada más es como de, el 35 no, más bien el 50, me ha llamado así. Sí. Pero pues es que esa es la idea, es saber cómo, cómo trabaja, quién, ajá, cómo, cada quien cómo trabaja. Sí, exacto, lo que te acomode. O sea, en poco tiempo sí ya quiero usar solo 35 en todas las bodas. Ok. Y como que volverme como más compacta y que literal mi zoom sea los pies. Ok. Y que me, sí, que yo tenga más movilidad. Entonces, ningún zoom, ningún lente zoom tienes. No, ningún. Todo fijo. Todo fijo. Ok. ¿Alguien te dijo que fijo era lo mejor? Sí. O simplemente dijiste, ah, ya, nada más. No, pues en los talleres, así de que todos, de que no, solo fijo, solo fijo. Y les hiciste caso. Y les hice caso. Y pues ya me casé con, con los fijos. Ok. Ok. Este, bueno, como ya vieron el video, ok, de la tía Lore y todo lo que nos sucedió. Este, ¿qué, qué, este, qué pasó después de ese video? O sea, que. De la tía Lore. Ajá. Este, no sé, mucha gente te contactó, te escribió. Sí. Sí, varias personas así me decían, ay, tú saliste justo así, en el video de la tía Lore y decía, ay, sí, ¿no? Pero, no sé, como que yo pensé que quizá pocas personas la iban a ver o relacionarme con la tía Lore. Sí. Pero sí iba a bodas o colegas videógrafos y así me decían, oye, tú saliste en este video y se me hace como muy chistoso. Oye, ¿ya no volviste a ver a la tía Lore? No, ya no. ¿No te ha tocado otra tía Lore? No, creo que todavía no. No, es que era a nivel pro. Era la máxima, la máxima autoridad del invitado metiche. No, pero este sí era a nivel diosito, estaba genial. Ok, ok. Sí, eso quería saber, si te habían este dicho contactado de por esa. Sí, sí, obvio. Este, sí, a mí también me han dicho, fíjate, mucho de ese video. Sí, qué padre. O sea, tal vez porque fue el primero que hicimos. Bueno, el primero que hice sobre, o sea, con un fotógrafo, bueno, en tu caso fotógrafa, así como el trabajar con otra, que no sea del equipo, vaya. Pero estuvo súper interesante porque como que no se centró en nosotros, o sea, el tema era nosotros no estorbarnos y al final salió la tía Lore, de la que no teníamos control. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Estuvo muy cool. Estuvo muy chistoso. Entonces ahí, chéquenlo si no lo han visto para que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Oye, este, Fer, en ese video tú llevaste creo que a otra fotógrafa, ¿no? Ah. Es asistente. ¿Sigues trabajando con asistentes o no? O sea, con un second, pues. ¿Qué crees? Que esa boda, porque justo fui a Guadalajara y para mí era como miedito, de que iba sola, no conocía la ciudad. Entonces dije, necesito second. La verdad es que me ha funcionado mucho hacerlo como a una cámara. Me gusta que todo sea como súper documental y a veces entro en este shock cuando veo como mil cámaras adentro y que a lo mejor me dan ganas de hacer fotos como súper íntimas, o sea, que la novia tenga esa libertad de decir, oye, me quiero poner como el vestido y hacer quizá unas fotos como más a detalle, más de su silueta y así, y ver tantas cámaras como que me lo corta. Ok. Entonces como que entró en shock. Con tantas cámaras y prefiero hacerlo solita, pero ahorita últimamente que he hecho como más, o sea, bodas como más grandes, de más producción, pues también entra como este miedo de, ¿qué pasa? Me pasó en Guadalajara en tequila, siendo que me dio un golpe de calor. Ok. Y gracias a Dios llevaba second, pero sentí que neta me estaba desvaneciendo, o sea, quería hidratarme, me dolía la cabeza horrible. Sí. Y dije, ¿qué onda si no hubiera llevado second? ¿Alguien? Sí, horrible, o sea, la pasé como fatal, o sea, fue un golpe de calor, estuve horas como en el sol, o sea, y estaba mareada. ¿A qué parte fuiste de tequila? A Hacienda Centenario. Sí. Ok, ya. Y si la pasé fatal, te lo juro de que a la hora de la comida sí que me empastillé y reviví, pero sí me pregunté, ¿qué pasaría? ¿Se hubiera ido sola? Sí, si voy sola, o sea, no, o sea, no. Sí, hay veces que sí es como importante, o sea, para cualquier cosa. Emergencia. Una emergencia tener a alguien ahí de, hasta por ejemplo, no sé, siempre lo he pensado, digo, no me ha pasado, pero si tú vas a lo mejor aquí a una boda y vas en tu carro sola, se te poncha la llanta y es de, ¿qué hago? Sí, exacto. Ok, tú, no sé, no tiene señal tu celular, pero el del otro a lo mejor sí, porque se puede bajar al oxo rápido. Exacto. Sí. No, de cosas de, siempre es como bueno tener un seco, ¿no? Un asistente por lo menos. Para bodas como, bueno, para todo tipo de bodas, pero justo como bodas que tienen como un itinerario largo, que son como más grandes, procesos muy grandes. Sí, muy largas. O que no estás en tu ciudad, no, yo lo recomiendo mucho, te salva. Ok. Este, quería hacerte otra pregunta, pero ya pasando a lo interesante. Sí. Y si quieres, digo, no sé, puedes mover el micrófono un poquito más para contigo, ¿eh? Ah, muy bien, perfecto. Para que se escuche. Mucho bueno. Ay. Este, esta es una pregunta que siempre les hago cuando entrevisto y es, ¿qué es lo menos que te gusta de una boda? Lo menos. Dices, guácala. Lo aborrezco. Lo vomito. Lo vomito. Ay, a ver, déjame pensar. Piénsale. Y te puedo dar así como una idea de, este, de más o menos que es lo que les, les, no les gusta a otros. Sí, a ver, dale. Es cuando hacen el, por ejemplo, este Alan y esta Maddie de Light Weddings, comentaron que no les gusta dar la vuelta de fotos, ya el último, ¿no? Ok. O sea, todas las fotos en cada mesa. De las mesas. Ajá. No, ¿sabes qué? Lo que no me gusta, la verdad, la víbora de la mar. Ah, ya. Que empieza como el tatatarar. Ay, no, no, no. O sea, y aparte, es como que todos se vuelven bien, como, ya sabes, se quieren aventar. Ay, no, eso sí no me gusta. Ya. Ha sido como complicado también un poco como para mujer, ¿no? O sea, es de. Te tienes que meter, pero a la vez defenderte. Ajá. Y, ah, no, no me gusta. No te has, no te han empujado y te has caído, tropezado y. O sea, en el, en el, en la liga, así que yo estaba sacando fotos, pero empezaba, entonces se me ocurrió ponerme como enfrente de los damos. No, bueno, de los hombres, ¿no? Sí, 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 de los amigos. Y de repente le avientan, el tipo estaba atrás de mí, se avienta, no, 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 me dio un punto suspensivo, neta, un chingadazo horrible. Ya. Pero en la cabeza, y yo con la cámara, no, fue golpe tras golpe. Ajá, tú tenías la cámara, tipo. Sí, fue así de que se avienta, me pega en la cabeza, me pego en la cámara, fue efecto dominante. Pero, ¿qué, qué diferencia hay entre una víbora de la mar con? La liga. La liga. Pues, cuando, sí es, o sea. O sea, ¿son diferentes? Es como en el mismo. Bueno, la víbora es como que van así, tan, 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 y ponen la canción. Pero, ¿qué no hacen eso con la liga? O sea, es como. No, la liga es como después. Pues, o sea, hacen como todo el, la víbora de la mar, y luego el ramo, y luego la liga. Ah, bueno, es que, bueno, es que está la víbora de la mar, y está lo que hacen ahorita, ¿no?, de que se ponen los novios. Y con el shot. Con el shot. Ese sí me gusta. Ese sí me gusta, pero. Sí, porque estamos más seguros. Y ves cosas como súper divertidas, ¿no? Ya. Sí, 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 es cierto. Ok, otra cosa que quiero, este, quiero que, ¿traes tu celular? Ay, es que está ya. Ah, está ya, bueno, no importa. Yo te lo voy a poner aquí, y quiero que me digas cuál es, en tu feed, ¿ok? Ok. En tu feed, ¿cuál es la mejor foto, o la mejor, o más bien la que más te ha gustado, y por qué? Madres. Ahí te va. Es complejo. ¿Cuál? De todas maneras, lo voy a poner aquí, en el video, para que vean, este, pues, ustedes, cuál es la foto que dice Fernanda, que esta es la mejor que ha tomado en toda su carrera. Ah. Así, una que digas, esta me gustó porque esto pasó. Casualmente me encantan las que son como súper espontáneas. Ok. Esta de aquí. Ajá. Ajá. Ok. ¿Por qué? Fíjate que con esta pareja, desde que la conocí, tienen una vibra, pero impresionante. Así, son el tipo de parejas, este, ¿cómo le dicen ellos? Fresa chaca. Entonces, tienen una vibra tan cool. Y así, dijeron, mi boda es eclesiástica. Y veías gente de todo tipo. Entonces, la vibra, desde que inició la boda, estaba impresionante. Por ahí hay un videíto, pero como que conecté muchísimo. O sea, quizá, obvio, no es la foto como épica, pero lo que significa ellos, su historia, su backup de toda la gente que tienen tan buena vibra, tan chingo, ¿no? O sea, fue más bien cómo me sentía. Ok. Y para mí, o sea, los veo y... Pero, aquí son dos. O sea, ¿está esta o está esta? Sí, la primera, la primera. A la primera, ¿te refieres a la primera? Sí, me encanta. Ok. Ahí es, ¿dónde fue? En Guanajuato. Ah, este fue en Guanajuato. Sí, fue en Guanajuato. Ok. Sí, te digo, o sea, no es la épica, así de que igual podemos sacar una épica. No, y a lo mejor puedes decir, bueno, a lo mejor, o sea, técnicamente estaba mal, porque no sé, bla, 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 pero me gustó mucho esta foto, por lo que sucedió. Sí, justo. A mí me encanta enfocarme como en las emociones. Ok. Yo creo que es lo que me representa a ellos. O sea, puede ser una foto súper equis, pero lo que representa para mí es súper importante. Ok, ok, ok. Otra preguntita, este, ¿cuál es la boda más rara que has hecho? Ahí te va la que yo he hecho, fue una boda satánica. No. Sí, no es cierto. Chiste de acá de Cristo. Satánica. Sí, llevaron chivos y los mataron y nos los comimos. Ah, cierto. Humano, ay no, qué miedo. Una boda satánica. ¿Qué crees? Que me tocó una padrísima en Nueva York, fui a ayudar a J.B. Manso a una boda, pero era un elopment y me pareció como increíble, así de que empezamos en el hotel a hacer como todos los preparativos y nos fuimos a una terraza cerca de Brooklyn a hacer como toda la parte de fotos y al final se fueron a cenar, pero eso me pareció como, o sea, no rara, o sea, muy diferente, pero como muy linda, muy, muy bonita. Que es así como lo más raro, que dices, esto acá no se hace en México, eso es como, imagínate la tía a Loria diciéndole a los novios, no, ¿cómo crees? No, deberían de hacer la fiesta, ¿no? Mínimo al tío, a la tía y. A ver, es que estoy al tío, a la tía el mole, no, no sé, a ver. El mole, vamos a poner la birria, no, deben de ir todos. Es que, por ejemplo, me tocó apenas una boda hindú y eso es como, o sea, no raro, pero muy diferente para mí. Muy diferente, sí. Sí, y me encantó este, pues todo, todo sus, pues sí, todo su ritual que hacen me pareció como muy interesante. ¿Cuántos días duró? Esta fue nada más de un día. Ok. Era como, como civil, iban, van por la segunda ronda, pero aunque fue el civil, como que sí tenían como muy, muy rituales. Entonces, una boda, una boda hindú, ¿te contratan por día? No sé. Digo, porque son de varios días. Sí, son como tres días. Ajá, entonces como de, ya, no sé, si alguien ha hecho una boda hindú, que nos diga, ¿no? Que me imagino, digo, aquí es como de, te voy a contratar por horas o tú pones por horas. No, según yo, es por días. Pero, para ya es de, ¿no? Te voy a contratar tres días, ¿no? Sí. Ah. Sí, pues. Está chida. Sí, está, está padre. ¿Tú trabajas por horas? Ajá. ¿Cuántas horas? Diez horas. Diez horas, ese es tu máximo. Sí, hasta que el pie ya punza. Si alguien te dice, ¿qué? Hasta que el pie ya empieza a punzar, ya, vámonos. Ya, ya, me tiembla la pata, ¿no? Sí, haciendo la vista nublada. Ya. Con más de diez horas. Porque diez horas es como ya lo tienes muy de, diez horas es lo. Mira, siempre hay esa flexibilidad con el cliente que me dice, oye, voy retrasada 40 minutos, o algo así, entonces no pasa nada. O sea, siempre cuando termine el ramo es como cuando digo, ya. Ya. Es como momento. Y si la nube te dice, oye, es que mira, van a tocar ahorita la banda, va a llegar. Y queremos que lo tomes. Sí, o sea, obvio me quedaría, tenemos como paquete de horas extras, aunque ya la verdad casi no, casi no me pasa tanto. Y dice, coño, casi nadie, bueno, no sé. Habrá gente que sí de, te voy a cobrar hora extra, ¿eh? Porque ya no me puedo quedar, yo terminé a las diez y ya son las once. Obvio, sí hay mucha gente. ¿Sí, va? Sí, obvio. Ok. Obvio, pero no, acá hay esa flexibilidad. Pero obvio, también tener como un punto, una línea, es una línea muy delgada en el que queda de tres horas más. O sea, si te haces güey, o ya sabes desde antes que pues tienes un retraso. Ajá. Y pues. Tengo, tengo una, este, le hice, más bien, le hice una entrevista a, este, a una fotógrafa. Ajá. Anteriormente hace como dos meses y me comentó que ella tiene un paquete de horas ilimitadas. Guau. Tiene un paquete de horas ilimitadas y tiene un paquete de doce horas, creo, yo. Este, y le dije, ¿y cuál se te vende más? No, pues el de horas ilimitadas. Y pero ¿cuántos tiene un promedio? Pero ¿por qué? O sea, es de, por, o sea, ¿por qué, no? Y ella me dice, pues es que creo que el cliente está como muy de, o sea, como que le gusta saber que vas a estar ahí. Aunque ella, ella sabe perfectamente, tú digo, creo que sabes perfectamente que ya después de la, del ramo y liga. Sí. Pues ya no hay como que más, a menos de que haya la banda, ¿no? Que va a venir el mariachi. Pero hay veces que hay, son bodas que no hay eso. Sí, no. Entonces es que se terminan a las cuatro de la mañana y es de, yo ya terminé a las doce, o sea, a las doce ya fue el ramo. Ajá. ¿Qué vas a hacer en cuatro horas? Está cañón. ¿Tomar fotos a borrachos o qué? Sí, está cañón. Y es lo que ella me decía, pues es que tengo que estar ahí, o sea, porque ese es el paquete que yo estoy dando y este, pero yo dije, pues seguramente vas a estar ahí en la mesa sin hacer nada, tal vez, ¿por qué? Pues porque ya, o sea, ya es como de, tanta, ¿no? Está cañón, yo no aguantaría tanto. Yo tampoco aguantaría, pero bueno, esa es la que más se me vende. Qué padre que aguanta. Eso, sí, exactamente, es como de, aguantas mucho. Sí. Ahí te va otra, otra, este, preguntita. ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido en una boda? Empiezo yo, no grabé los votos. Madre de Dios. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Májate, yo no grabé los votos. Justo acababa de comprar. O sea, estaba grabando así de, y... No, no, no. No lo grabé, nunca le di rec. A mí me pasó una más chistosa, que este, acababa de comprar una cámara, la mirrorless, entonces estaba yo como... La Nikon. La Nikon, pero se cuenta como que cuando detecta el flash, lo que ves en el visor, todo está iluminado. O sea, tú ves el visor iluminado. Entonces hice como mi prueba, pero una de esas como que olvidé de prender el flash, o sea, lo apagué y ya no lo volví a prender. Pero yo en mi cámara yo veía que todo el vals era el vals del papá con la novia. Y se cuenta que empiezo a sacar fotos, todo se veía súper iluminado y de repente... Y yo dije, guau, qué padrísimo las van a quedar estas fotos. Te lo juro. Yo dije, guau, que las veo negras. Ah, yo pensé que todas esas enfocadas, ¿no? No, 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 todas negras. ¿Nunca salió el flash? Nunca. O sea, ya, o sea, pude como recuperarlas blanco y negro, pero llenas de grano. Y yo, ¿qué voy a hacer? Cuando subiste toda la exposición, ¿no? El nervoso. Sí, no, pero es que se veían feas, o sea, no, o sea, se veían mal. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y en eso, este, como que estaba la novia en la pista de baile y el papá, pero ya estaban todos en la cumbia, ¿no? Y, este, le digo al papá, ay, véngase, acérquese con su hija, que bailen. Y yo a ver más pegaditos. A ver, dele una vuelta, entonces. ¿Se acuerda cómo lo hizo en el vals? Háganle así. Te lo juro. Y yo a ver más, ¿no? Yeah, yeah, eso. Vuelta, vuelta, vuelta. Te lo juro. Estoy en eso, empiezo a sacar un buen de close-ups, pero así, pero cañón, así, de cara a boca. Ráfaga, rápido. Te lo juro, o sea, ya es de galería completa, y nada más puse las de la cumbia en el vals y listo. Pero me dio mucha risa, o sea, que. Y así como en el vals, bailen, a ver, abrésale un poquito más. Ya. Díale unas palabras al oído. Ay, qué chido, o sea, son cosas que, eso también pasa en video, fíjate. Sí, verdad. Porque, supongamos, este, bueno, yo lo he hecho de tal forma, por ejemplo, que pasa cuando hacen, cuando hay un grupo versátil. Ok. Y que no se grabó bien el grupo, ¿no? O sea, el audio, me refiero al volumen. También, una vez puse una grabadora en la consola del grupo, o sea, les dije, oye, ¿me puedo conectar? ¿No? Sí, claro, conéctate. Entonces, yo la conecté y todo, hasta estuve monitoreando así. Ah, se escucha muy bien. Sí, así la dejamos, así. Y, ya cuando me iba, yo dije, ah, pues ya se grabó todo, listo. Cuando lo puse en la computadora, este, todo saturadísimo, saturadísimo. Dije, no inventes, no tengo nada. ¿Qué voy a poner? Y yo no estaba grabando. Todo satánico. No, este, dije, no tengo audio del grupo. No puedo poner música, o sea, no puedo descargar música porque es un grupo. Sí. O sea, debe de haber la música del grupo. ¿Y qué hice? Bueno, pues, yo ya había tenido otra boda. Con ellos. Con otro grupo. Y lo que hice fue, ¡pum! No. No se notó. No lo notaron, ¿no? No, está súper bien. O sea, pues, era otro grupo y ya nada más así como de la, 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 la. Que estaba bien grabado y... Era de norteño, pero... Un norteño con... No, imagínate. No, pues, no pude hacer otra cosa. No, era normal, era grupo versátil, pues. Imagínate, se puso un norteño. Me estoy imaginando todo. Ay, corte. Corte. Corte y volvemos. Oye, entonces, esa ha sido tu peor experiencia. Pues sí, viene siendo peor experiencia, ¿no? Porque así que se dio mal. Sí, como yo, o sea, peor divertidona. Ya. Y en otra, por ejemplo, estaba yo súper inspirada haciendo todo, todas las fotos del vals. No había nada de fotógrafos, estaba la luz increíble. Pero neta, yo me estaba moviendo para así, de que aquí la luz, o sea, tenía todo el chance. Y de repente un tío se para, súper enojado. Tío Lore. Tío Lore. Lorenzo. Tío Lorenzo. No, o sea, fue a gritarme y me dijo, me arruinaste mi video. O sea, estaba con el celular y yo, ¿qué? No, pero así, o sea, me gritó súper feo de que le había arruinado. Es que aquí, aquí en esta ciudad es muy común que te pase eso. Como que no hay tanta cultura, siento de, de respetar un poco como, o sea, sí hay como una tía Lore, pero aquí hay gente que neta luego sí te grita. O sea, en otra me pasó, así que, ay, hasta se me olvidó. No, igual en el vals, estaba sacando fotos, igual el señor no me dijo, me arruinaste mi video, pero estaba con el celular y en eso me dijo, así como que me moviera. Y yo, ay, qué raro, de la nada se pone frente a mí y me tapa así del vals. Te lo juro, voy a conseguir ese video, lo tiene una amiga. Así que se puso enfrente de mí y súper enojado y yo, ay, o sea, la hacienda era gigante, de hecho es donde vas a tener tu boda, o sea, ahí te vas a dar cuenta lo grande que es. Se podía parar tantito y no le estorba, pero ay, no, la gente es un poco una gancita. A mí también me pasó una, sí, en pleno, creo que sí, vals, el vals. La pista estaba muy chiquita, bueno, era un salón muy reducido, entonces las mesas las pusieron muy cerca de la pista. Entonces, pues, yo me puse de tal lado que en una esquinita, pero si una señora, quítate, o sea, no me dejas ver el vals. Yo, señora, tengo que grabarles. La novia me pidió que le grabara. Pues, no me dejas ver. Ay, no. Dije, ay, güey, ya dije, está bien, me moví, pero sí se lo cometí a los organizadores y creo que sí le fueron a chismear a las señoras y como de, señoras, que él tiene que estar ahí. Ay, pero qué bueno que le dijeron. Pero sí, o sea, yo no fui como de, ey, ey, ella fue, no, simplemente se me hizo como chistoso el decir, me quitaron, ¿no? O sea, me movieron de ahí, ¿no? Sí, sí. Y dije, bueno, está bien, no pasa nada. Es normal, ¿no? No puedo mover y ya, tanta, ¿no? Este, te tengo otra, otra preguntita. De, de los, de las peores cosas. Como peor experiencia, pero no tanto en cosa técnica, sino como mujer, vaya. Que alguien te haya dicho, oye, este, tú, fotógrafa. O sea, que eso pasa mucho con las mujeres. Sí, sí pasa mucho. Sí pasa mucho. O que te quieren dar a fuerzas el shot. Y que tú, pues no quieres, o sea, no quiero tomar gracias. Y sí que se ponen como intensos. Pero, ¿quiénes son? O sea, el invitado. Los invitados, pero ya los invitados. Sí, o sea, pero me refiero, no es el hermano del novio, no es el primo de la novia. Es un invitado X. Sí, invitados X, así de que, ay, baila, o este, o de que te quieren meter. Pero ya, o sea, hay buena onda, puedes echar el bailecito. Pero ya como, de que hago el momento. Ajá, eso está cañón. O que agarran tu cámara. O sea, me ha pasado de que, ay, me dejas sacar una foto. Y así que agarran tu cámara y que empiezan con tu cámara así. Y yo digo, ay, nene. Oye, dame mi cámara. Nene, dame mi cámara. Sí, oye, nene. No, ok, ok. Sí, digo, porque no sé, no sé, o sea, como hombres no nos pasa absolutamente nada. O sea, podría pasar de que te estás enojando con uno de los invitados porque, no sé, que sí me ha pasado. No conmigo, pero sí con algunos amigos, compañeros. Pero no les pasa luego, no sé, están con la novia, que van a grabar cuando se pone el vestido. Y de repente así de que, señores como intenso. Ay, no, que se salga del video, o sea, como intenso. O sea, cuando son hombres. No, bueno, a mí no. Ay, qué bueno. Porque yo sí he visto que luego son como medio rudos. Que a ver el de, pero quién, rudo, quién. O sea, como las mujeres de, que están justo como en los preparativos. Así como que la dama, la amiga o la prima de la novia. Como más las señoras, así de que. Ah, ok, la señora. Quítense, se va a cambiar. Sí, ándale, algo así. Ay, perdón, señora. Sí, como que es que luego veo, o sea, que a colegas hombres les pasa eso, que los sacan. O sea, es entendible que, pues, quiere privaciar la novia. Claro. Pero hay veces que sí son como intensas de que, ay, te puedes, o sea, como groseras. Ok. Pero qué bueno que no te ha pasado. No, porque ya sí, nada más es de, ya te vas a cambiar. Ah, te espero, nada más avísame cuando ya te lo pongas. Sí. Pues, no, no tanto, o sea, a mí en lo personal no me ha pasado nada. Qué bueno. Pero sí que se pelean, vaya, que hasta como que empieza el roce con el invitado ese que, que ya está medio borrachín. Sí, a la copita. A mala copa y como que tú estás ahí ya, te pegas y digo, oye, este, ¿no? Sí. No, una vez sí, un güey me jaló el cabello. Sí, o sea, de que estaba como bailando él, y de repente yo estaba sacando una foto, y neta sí, o sea, pedísimo. Y me jaló el cabello de atrás y me jalé yo de madres. O sea, como que. ¿Y qué hiciste? Cámaras. O sea, como que me, ya sabes, me enojé poquito, pero luego me dio como risa y digo, ay. Ay, nene. Ay, nene. Ay, nene. Ok, ok. Este, ahí te va otra. ¿Cuál, cuánto tiempo tienes haciendo esto de bodas? De bodas, como seis años. Seis años, ok, ya, ya en este tu tiempo. Cuando empezaste, ¿qué es este, o más bien te daba mucho miedo al empezar? ¿Te sigue dando miedo? No, ya no. Entonces, pero, ¿qué es el miedo ahorita que te puede dar? ¿Qué? Es que, ¿qué crees? Este proyecto lo empecé cuando tenía 18 años. Ok. Empecé como en la foto. Entonces, ha sido muchos eventos sociales. Mis primeros eventos, así de que, me fui a una boda sin flash, por ejemplo, así, eventos como muy chiquitos. Entonces, como que desde el principio, era así de que me perdía con el GPS, ¿no? Yo estaba como súper chiquita, o manejar súper lejos. Yo tenía un coche como súper viejito, y el hecho que te fallara, o que la llanta no dabas con el lugar, o manejas Ciudad de México. Yo no manejaba Ciudad de México, me daba así como mucho pavor. Horrible. Y como que, durante estos años, he aprendido como justo a esos miedos, desde como mujer solita, manejar una carretera, tomar un avión, que se te haya retrasado para un evento, el que se te hayan olvidado las pilas de la cámara. Entonces, trato de, ahora ya de prepararme, hacer como mi lista, este, prevenir. Entonces, tienes como una lista, ok. Tenemos baterías, sí. Tenemos tarjetas, sí. Sí, es que una vez en un evento se me olvidaron unas pilas. Yo, ¿qué voy a hacer? Entonces, un ayudante del de video me hizo paro, y yo, por favor, ve a mi depa, están en tal lugar. O sea, yo no conocí a esta persona. Y se metió a tu casa. Y se metió a mi casa, así, por las pilas, y me hizo paro. O sea, como que siempre he tenido gente como muy buena vibra, que, que, como, me han echado como mucho la mano. Bueno, pero sí, o sea, estos miedos han sido como, como desde los más equis. O sea, para una mujer, ¿no? Manejar carretera. Sí. De noche, salir de un evento. Eso, eso está, es, ajá, o sea, ¿cómo lidias con eso? O sea, es como de, o sea, ya te vas con alguien. No, o sea, es que yo manejo casi siempre y me voy a los eventos sola. Entonces, ya es de, ah, ingesú, eso no importa, vámonos, ya. Sí, exacto. O sea, ir con el GPS, vas a la hacienda, ya sabes, desconocida. O sea, y de repente en la carretera no conoces el lugar, y de repente voy bien, y de repente ya te equivocaste. O sea, es, ay, ¿no? O sea, es todo un tema que llevar chofer. Entonces, súmale como esos miedos de no conocer el lugar, este, no de ir a la boda, sino todo el pre, pero padre, padre. Ya, ok, ok, ok. Peor experiencia en una boda. ¿Durante el proceso? Sí, sí, o sea, puede ser de que algo te pasó, una experiencia mala, vaya. O puede ser una experiencia muy buena. Empieza, si quieres, por una experiencia buena. Pues, o sea, por ejemplo, yo creo que hay algo como súper, súper lindo que me pasa siempre es cuando tus clientes se vuelven como tus amigos y tienes como esa confianza. ¿Tienes amigos que fueron, que les hiciste las fotos? Sí. Ok. Y se genera como una relación como muy linda de, oye, ¿cuándo te vienes a echar el vinito? Ok. Oye, este, no sé, por ejemplo, en una boda en Huatulco, llegó el mariachi y de repente estaba con el papá de la novia. A mí me gusta cantar y soy como muy bromista. Entonces, quizá no conozco a la gente. Tengo una amiga que es videógrafa y hemos ido a muchos eventos juntas. Entonces, luego es como, ay, a Moni le gusta cantar. Entonces, ella le da un buen deprime y dice, ay, no es cierto. Y, este, y luego dice, no, a la que le gusta cantar es a ti. Entonces, me pongo a cantar. Entonces, esa vez, en esa boda, o sea, siempre empezamos como para cortar el hielito. Y en esa boda, sí, de que terminé con la mamá del novio, no borracha, todo súper tranquilo, pero cantando ahí con el mariachi en una boda. Entonces, empatizar con la gente, tener como, ya sabes, llegar como con esa alegría, el dejar de ser un proveedor y, ven, te abrazo, ven, este, te ayudo a esto, ven, ¿no? Eso me parece como increíble. Ok, a ver, le vamos a poner música a Fer. Cántate una capela. Una capela. Sí me la echo, ¿eh? A ver, cántate un poquito. ¿Sí? Sí, poquito, poquito. La de siempre, esta es la que corta, la que corta el hielo. Ahí te va. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Fotógrafa, cantante, ¿qué más? Todo, todo hacemos. Ok, qué padre. Sí. Qué padre, este, sí, esas son, son, este, cantas muy bien. Ay, gracias. Son, son cosas que, que a muchos les pasa, fíjate, ¿no? A, a, yo creo que la gran mayoría se hacen amigos, ¿no? Sí, está bien padre. De los novios. Está increíble. Pero hay veces que no, o sea, te ha tocado lo contrario. Sí. ¿Novios problemáticos, no? ¿Te ha tocado alguno? Pues, problemáticos, o sea, tanto, o sea, una intensidad así cañona, no. No, no tanto. Casi todos son como buena vibra. Ya. Ok. Son relajados. Este, alguna novia te ha dicho, Fer, no me gustó tu trabajo. No, no me ha pasado. Una, la hermana de una de las novias, tal cual me dijo, este, ¿por qué no subiste las fotos de mi hermana a tu Instagram? Quería ver como atascado como las fotos. La verdad es que como que ahora intento subir algo, es mi feed, mi Instagram, y me encanta, no sé, o sea, como inspirarme, y casi siempre lo voy moviendo como por paleta de colores, que me guste, o sea, no es un portafolio, pueden meterse al sitio web y es diferente y de que ahí subo muchas fotos. Ah, pero en tu página sí estaban. No, tampoco en la página estaban. ¿Por qué no? Porque las tengo súper, o sea, como selectas, o sea, no es mala onda, pero pues hay bodas que te inspiran, o hay bodas que dices, no me gustó la luz, ¿no? Y, o no, no te sientes como. Entonces, esa boda dijiste, es que no. Sí, aparte que, así, tenía 15 días y ya la quería ver en Instagram, toda la boda. Entonces, como que me dijo, ¿por qué no subiste las fotos de mi hermana? Y, te lo juro, los novios me cayeron increíble, la pasamos increíble, pero la hermana fue la que me escribió por Instagram. Ay, la hermana Lore. A mí se me hace como tan bien, como, seguro te pasa, y es muy común, pero es como, no sé, o sea, no es lo mismo tener una boda que le meten como presupuesto súper cañón, algo que es más sencillo, ¿no? Entonces, siempre quieren como, oye, ¿por qué no se ve así mi montaje? Sí. ¿No? Sí. O de que les dices, oigan, pues a lo mejor este, rentan un hotel para hacer sus preparativos. No, es que quiero que sea en mi casa. O sea, entonces llegas a la casa y hay un desmadre o está muy oscuro, ¿no? Entonces, no te funciona tanto esa luz, pero quieren que él, o sea, su imagen piensa en las fotos de los preparativos en el hotel, pero solo te están dando a lo mejor un cuarto como oscuro y pues no ayuda tanto. Y eso pasa también, bueno, yo creo que a todos, o sea, es de, no voy a subir el, todas las bodas. Sí, no, pues no. Pero sí somos muy selectivos en esa parte, ¿no? De, bueno, no sé, es de, es que no me gusta la boda. Sí. O sea, es... Y hay bodas como súper sencillas y que conectaste con todo y dices, no sé, y conecta con tu feed, pero no sé, creo que no debes de sentirte tampoco ni forzado. Y, o sea, le hice a una persona, por ejemplo, fotos de imagen personal y también me dijo, ¿por qué no subes a tu página mis fotos? Y es, y mi perfil solo es de bodas. Sí, pues sí, ahí sí te la creo. De, oye, pues es que es de bodas, ¿por qué voy a meter una cosa que no es de bodas? Pero sí me ha pasado de, bueno, no, no me han dicho, pero sí es de, no voy a subir todo. No. O sea, a lo mejor un clip o algo, porque a lo mejor no es algo que, o no fue una boda en video que me haya gustado al cien. Es que es diferente en foto, en foto que en video. Sí, ¿verdad? Sí, porque en video es como, o sea, tú podrías poner dos, tres fotos de la boda y dices, tan, tan. Sí. Pero acá, ¿qué? O sea, tengo que poner más cosas. Sí, es que se ve toda la boda. Ajá, y si no te gustó. Y si no me gustó. Por cualquier cosa, no quiere decir que sea de, este, ay no. Oye, pero por ejemplo, ¿qué opinas tú de que tu feed conecta con tu target? ¿A qué te refieres? O sea, cuando te va a buscar un cliente y supongamos, pues ve fotos en las que no conecta tanto. Ok. O sea, yo siento que conecta con tu, con tu target o el target al que tú quieres llegar. Sí. ¿No? Sí, pues es, es, o sea. O no tanto. Yo creo que es, es que hay muchos, o sea, es como, no sabes, o sea, puede, sí. Sí, sí, porque te puede, te puede contactar una persona que no le gustó a lo mejor tu feed, bueno, que no le gustan tus fotos, pero a lo mejor por ser influencer, supongamos. Ay, sí, les quiero, quiero que me tome fotos. Sí. Ay, nada más porque, uy, ya sabes, voy a salir en las, en el perfil de esta persona que es, uy, tiene como 20 mil seguidores. Sí. Pero. Ay, es, es muy extraño. Sí, es muy extraño, es raro. Pero yo creo que tu Instagram es, o sea, tu perfil inspiracional. Sí. Tienes para eso tu bordafolio, tus galerías completas. Sí. Pero no te debes de sentir, por eso, decir, ay, no están mis fotos, o sea, es de inspiración, es tener un feed de bodas. Y aquí, pues, es parte como artística. Y muchos ahorita están haciendo de cierto, hasta como de ciertos colores. De ciertos colores. Sí, este, si tu boda fue muy roja, no sé. Sí, sí, de ciertos colores también. Sí, no sé, pero no es como ser, o no llegar a ser como clasista. Sí, no. Vaya, es como de, simplemente, no quiero subirlo porque no va con lo que yo estoy poniendo. Exacto. O lo que, o lo que quiero llegar, a lo mejor no te gustan las bodas extremadamente, ya sabes, con mil producción, y te gustan bodas chiquitas en el bosque, ¿no? Y que dices, no, quiero subirla porque no quiero conectar con esas bodas de presupuestos gigantes. Sí, o qué tal te tocó una boda, ahorita que venimos hablando con Cris, que te tocó a lo mejor una boda mormona. Y son muy diferentes a las católicas. Sí, de que no la quieres subir, por ejemplo. Ah, que dices, pues es que, o sea, no hubo ni fiesta o algo, entonces, ¿para qué la sub? No sé. Sí. Son varias cosas. Sí, yo creo que cada marca sabe sus necesidades a lo que quiere llegar. Eh, quiero que me digas algún tip, más bien, bueno, ahorita me vas a hacer el tip, pero, ¿de dónde vendes más? ¿Dónde vendes más? ¿Estás en algún portal o algo, o simplemente Instagram? Instagram. ¿Puro Instagram? Sí. Ok. Cien por ciento. ¿No estás en portales ni nada de eso? No. ¿No te venden wedding planners ni nada de eso? Bueno, también wedding planners. Antes no, pero últimamente como que me han captado mucho bodas por ese medio. Ya. Y está cañón. Eh, la verdad es que en la ciudad que radico no están acostumbradas como tantas wedding planners, o sea, casi no hay tanta oferta. O bodas como las que estamos acostumbradas a ver Querétaro, Guadalajara, este, como que todavía no llega acá a Toluca. Entonces, para mí ha sido como un poco complicado esa parte y la he experimentado de decir, a ver, voy a empezar a hacer bodas en otros lados, pero no es tan fácil. O sea, después de la pandemia ahora todos quieren hacer citas por Zoom y eso te facilita muchísimo. Que ya no necesitas ese contacto físico. Sí. Y, no sé, la manera en la que, ay, voy a hacer una campaña en Instagram en Querétaro o en Ciudad de México. Y se vuelve bastante interesante porque tú ya ahí puedes segmentar como bastante bien a tu mercado sin que estés en esa ciudad. Ajá. Y eso está interesante. Es cierto. Yo tengo ratote que no hago una cita con un cliente. Sí. O sea, ya no lo... Y antes querían ir a tu oficina y ver, y no. Sí. Y ahorita es de, ¿para qué quieres tener tú en la oficina? O sea, ya, ya es... Ya no se usa. Sí, está cañón. Pero está padre. Yo hago muchas bodas luego en Querétaro y me preguntan, ay, ¿tú eres de Querétaro? Y no, o sea, no saben que yo estoy en otro lado. Yo estoy en Tijuana. Sí, yo estoy en Tijuana. Pero justo darle a los clientes esa confianza, ser puntual en tus citas, tener como todo tu proceso de negocio como muy profesional, tu contrato, tus referencias, testimonio, creo que le vuelve bastante confiable, ¿no? Ya. Ok. A lo que ibas de que quiero que me digas algún tip de cómo vender, por ejemplo, para los chavos que van empezando y todo eso, ¿qué les podría decir como un tip allá? Yo creo que algo así, guau, la experiencia del cliente. Apenas tomé un taller justo con Gami Leurra que, te lo juro, me revolucionó la manera en la que ahora pienso sobre cómo vender y no forzar. Al principio es muy normal que uno quiera correr y decir, sí, yo te hago tu boda en Cancún y yo te pongo viáticos. Y soy el mejor o la mejor. Exacto. O sea, al principio es de verdad increíble que hagan portafolio, van a regalar muchas cosas y si quieres crecer tienes que estar dispuesto a regalar muchas cosas para hacer un portafolio, este, codearte de fotógrafos que te enseñen, que te ayuden, que ya sabes que tengan experiencia, eso ayuda bastante. Y ya cuando vas a vender uno, pues ese profesionalismo, o sea, pensarle como en tus paquetes, en un sitio web, un portafolio donde enseñes lo que quieres vender. A mí me ha ayudado mucho. Antes tenía como chile, moli y pozole, ya sabes. Hoy newborn y mañana producto y mañana subí a un concierto y mañana una boda. Entonces tienes que segmentar. O sea, hay fotógrafos todólogos que yo los admiro cañón porque pues siempre andan movidos. Y hoy están haciendo una cosa, mañana otra. Y eso está padrísimo porque tienes muchas entradas. Pero a mí me ha funcionado centrarme. O sea, yo hago mucho tipo de fotos, pero mi feed es de bodas. Y quiero que sea de bodas perronas, ¿no? Entonces, de bodas. La mejor foto, que a lo mejor fuiste a una boda y, no sé, tú dices, híjole, no me gustó tanto la boda, pero tengo dos, tres fotos. Y voy a agarrar las mejores de esa boda. Exacto. Las voy a subir a mi feed. Exacto. Y es todo. Pero esas son las mejores. Exacto. Y justo eso, segmentar. Si quieres hacer bodas en este lugar, o sea, segmenta, sube lo que quieres. Sube algo que te encante. O sea, piensa realmente. Lo estás subiendo por la necesidad de estar subiendo o algo que realmente te inspira y conecta con tu marca. O sea, que te encante, que conecte. La otra es hacer tu sitio web. Para la gente es súper importante ver ese profesionalismo, ese portafolio, el que conozcan sobre ti. Y vender como esa imagen, ¿no? Bueno, tu persona. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Tus pasiones, tu fuerte. O sea, eso a la gente le gusta. Y creo que es un valor agregado. Sí, porque hay muchos que buscan nada más. Bueno, no sé si buscan nada más eso. Pero le da un plus, ¿no? Sí, le da un plus. Porque no estás contratando, ya sabes, filmaciones y video, Toluca. ¿Sabes? Estás contratando a un humano. Y cuando tratas con humanos, se vuelve como súper interesante esa compra. No sé, por ejemplo, a mí me encanta. Por ejemplo, soy como muy sensible en la parte de los abuelitos. En la parte como del cariño, como la empatía con la gente grande. No sé, como que me encanta. Me hace sentir como muy... Soy muy bien emotiva, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, venderle a tus clientes justo esa personalidad. ¿Quién eres? O sea, y si para ti es importante tus abuelitos, qué padre contratar a alguien que tiene esa empatía. Pero si a lo mejor vas con una persona que dice, ay, no, qué hueva, los abuelitos. Pues no conectas, ¿no? Entonces, vender a través de tu personalidad. Ser empática y vender como lo que eres. ¿Sabes qué creo que puede funcionar? Que en tu página de internet pongas, amo a los perros. Sí. ¡Uf! Exacto. Va a haber muchas novias que van a decir, ay, sí, se ama a los perros. Hay que hablar esto. Hay que hablarle. Exacto. Es que eso conecta cañón. Sí. A ver, todos decimos, hola, soy fotógrafo apasionado, amo viajar. Este, no sé, lo mejor que me puede pasar ir a tu boda. O sea, ya sabes, como me encantan las emociones y me encanta. O sea, todo lo decimos. Entras al sitio web de todos los fotógrafos y todo lo decimos. Sí. Pero cuando entramos a esta parte como interior de, real, ¿qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Por qué haces foto? ¿Qué te motiva? O sea, eso me parece muy interesante. Y de manera como orgánica, como que está cool. Está padre. Pues entonces ya saben, los de fotografía, filmaciones, Toluca. Es invento. Ya sé. Espero que no exista. Lo me va a escribir. ¿Qué pasó? ¿Qué traes contra mí? Sí, sí. No, hay. Este, qué padre. No, qué padre que digas esa parte de lo otro. No, o sea, me refería como si fuera una agencia donde no sabes a quién te van a mandar. Sí, sí. Al estudiante, al, o sea, no sabes a quién te mandan. Entonces, ¿tú crees que es como más, que cambien como el nombre, ¿no? De decir como más personal, un nombre propio. Sí. Por eso eres Fernanda Mercado, fotografía. Sí. O sea, que obviamente te limita muchas veces, ¿no? Sí. De que no puedes cubrir otro evento. Porque eres tú. Y se casan contigo. Sí. Y apenas me pasó algo con, con un movimiento de fecha y no, de que a fuerzas quieren que vaya yo. Y yo, no, pero es que mi second. Y mi second. Mi second puede. Sí. Y aparte la he preparado así de que ya beben todo. O sea, hace, te lo juro, hay veces que digo, guau. O sea, se la está rifando más que yo. Y la gente, no, no, quiero contigo, ¿no? Entonces, te limita. Pero por una parte sí tienes que vender como, siento que funciona. O sea. Sí. Es que el otro también puede funcionar. Yo estuve mucho tiempo como otra marca. Era color vainilla. Entonces, nunca tuve un problema. O sea, sí me daba esa opción de decir, ay. Te mando a tal persona. Te mando, va a ir tal persona. Sí, eso está increíble. Y yo voy a la otra persona. Digo, yo voy a ir a la otra boda, perdón. Está increíble. No, pero es que yo creo que está muy cool. O sea, yo te lo digo de la parte como, ay, no, yo quiero ser y mi nombre. O vender de mi personalidad. O que te canto en la boda. Sí, imagínate que puedes poner en tu paquete. También canto. También canto. Si no va la persona de ahí, yo puedo entrarle. Cobro tanto. Estaría increíble. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo quiero ser un biznero. O sea, yo quiero tener cuatro bodas por fin de semana. Sí. O sea, quiero ser fotógrafo, videógrafo, este, reclutar a mucha gente. Y es súper respetable. O sea, hay gente que quiere ser biznero y que le gusta acá el bizne. En que ellos los fines de semana están acostaditos recibiendo su lana. Exacto. Porque mandan a las otras personas. Sí, y es súper respetable. Sí, es otra forma de hacer negocio. Porque en realidad también este es un negocio. Sí, exacto. Para las personas que dicen, no, es que yo estoy aquí porque es que lo quiero ver. Los momentos. No. A ver, espérate, también es un negocio, ¿no? Sí, exacto. Si no, pues vete a hacer momentos y ya. O sea, pues. Apenas veía un podcast de Tai que decía, es que ¿cómo podemos decir que es el trabajo de nuestros sueños? Y que guau, amo los momentos. Y dice, ¿es real? O sea, te duelen los pies los fines de semana, no estás con tu familia. O sea, esto no puede ser el trabajo de tus sueños. El domingo estás totalmente en la cama. Desecho, con dolor de espalda, no te dan de comer, ¿no? Y sí, como que. Pero los momentos, ¿no? Los momentos. Sí, está cañón. Oye, te voy a hacer una dinámica, digo, ya para también terminar, este, Fer. Esa dinámica la estoy haciendo, también se las hice a otros fotógrafos. Quiero respuestas rápidas. Ok. Ok. ¿Blanco y negro o a color? Blanco y negro. Ok. ¿Por qué? Me encanta esa nostalgia. Pero tu fit no tiene tantos blancos y negros, a ver. Tiene todo el fit blanco y negro. ¿Sí? No. Ah, sí, sí. No, tienes razón. Bueno, tienes a color también, pero sí. No, pero eso es porque, digo, no, ya hace falta algo a color. Si pudiera tener mi fit blanco y negro, lo tenía. Me encanta. Ok, ok, ok. ¿Una brightzilla o un groomzilla? ¿Quién prefieres? No, brightzilla. ¿Una brightzilla? Sí. ¿Por qué? No, pues sí. ¿Crees que los hombres somos más duros o qué? Sí, más duros, como que dan más miedito. Sí, enojaditos, sin poner más los nenes. ¿Un novio enojado, mirete? Ay, no. Los nenes. ¿Por qué? ¿Por qué?